Bienvenidos a Cimientos, educar en salud en su nuevo formato de cápsulas. Esta noche intentaremos develar los complejos mecanismos que propician el embarazo en la adolescencia y por qué estos embarazos se transforman en un verdadero problema de la salud pública. Desde el punto de vista de la salud, lo realmente preocupante es en las menores de 15 años, cuando son muy chiquitas y también está el riesgo de la prematurez, de que el bebé tenga bajo peso. Todas cuestiones que también están relacionadas con el estado nutricional de estas mamás, que en general las madres adolescentes en la Argentina, como en otros países, pertenecen a los sectores sociales más vulnerables. Eso lo sabemos por su nivel educativo, por el tipo de vivienda. También sabemos que el embarazo en la adolescencia hace que se abandone la escuela. En fin, hay una serie de cuestiones que afectan el desarrollo futuro de esa mamá y también se temen muchas veces por la salud y por el desarrollo y por lo que va a recibir ese bebé. Que hay mucha preocupación por el embarazo en la adolescencia en un país que todavía tenemos pendiente la educación sexual en las escuelas, tenemos pendiente que los programas de salud reproductiva con continuidad suministren métodos. Ahora hay también el riesgo psicológico. Muchos de esos embarazos, estimamos en menores de 15 años, son producto de violación, de abuso sexual. Y es toda una problemática que imaginemos lo que significa para una niña, para una mujer muy joven, en términos de interrumpir otras oportunidades. En general, nosotros sabemos que la educación es un factor protector. Esto quiere decir que en la medida en que nosotros tenemos poblaciones que no están escolarizadas, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que tienen poco acceso a... No tienen una cultura del autocuidado y del cuidado del otro y de la prevención. Viven en una cultura de la inmediatez, donde esta idea de prevenir, de usar un método para prevenir algo que va a ocurrir, bueno, no está muy difundido. ¡Gracias! 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 Gracias.